Y luego solamente iba a Universal Pero hacer stream de Disney es un poco difícil, así que... Vamos a elegir otro Ah no, podemos ir a Disney y después vamos otro día a otro lugar a hacer un off stream Sí, pero el problema es ¿Dónde? ¿Dónde vamos? Normalmente... Un off stream... ¿Dónde hacen los off stream? ¿Vienes a mi casa? Te faltó lo de Netflix Ah, no eres buena, invita a la chica Debe ser como yo No, tengo... Tengo, tengo Netflix, no te preocupes ¿Que tú tienes Netflix? Tengo, tengo Netflix, sí A veces se escucha el Netflix de mis vecinos también, ¿quieres escuchar? ¡Jojo! ¡Qué toro! Vamos a hacer, vamos, vamos a hacer... No, 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 no Basta, 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 basta Vamos a ver Netflix hasta el amanecer Juntita Pero ya que en Netflix Tenemos nietos de copyright Que No sé Me quedo sin palabras porque dentro de mi mente Está pensando otra cosa No Misura no Que yo dije No dije nada pero bueno Mejor no para de pensar Hanna Aquí no existe Aquí no existe Aquí no existe Aquí no existe Que caos Que es esto No la verdad Off collab En la casa Tu casa En tu casa que tal Nuestra casa Nuestra casa Y que vamos a hacer Que vamos a hacer Sexto 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 Sexto